Esta fue una herencia que desgraciadamente recibimos y que hemos podido controlar, pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos. Y nos preocupa porque no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no, son seres humanos y por eso los convocamos constantemente a que le pongan su actitud. Algunos pueden pensar de que es ingenuidad de mi parte, no, yo creo en el ser humano y creo que no se nace malo, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso le doy la atención a los jóvenes, para que no se vean obligados a tomar ese camino, porque el que cae en eso ya es difícil de que salga, ya es difícil de que salga. Y queremos tener siempre abierta la puerta, no decir, no nos importa, y esto lo vamos a resolver con la Guardia Nacional, con medidas coercitivas, como se apostaba antes. No, esto lo vamos a resolver con justicia, con humanismo. Lo que también se me cuestionó cuando dije, abrazos, no balazos, no balazos. Y vamos a ir avanzando en esto, tenemos que ir avanzando y dando el ejemplo, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades.